Como me gusta tanto la sangre de mi habitado, aquí me tiene revoloteando, revoloteando por la tacita a tu periguita, otro año más. Como me gusta tanto la sangre de mi habitado, aquí me encanta mi tierra bendita para un gallante, tanta alegría y tanta libertad. Que cuando se aboran tus venas, eres tú la que me envenena, esa vena mojadita de la caleta, de la caleta. Que cuando se aboran tus venas, eres tú la que me envenena, esa vena, tan solo quiero cantar a su doble de caleta, a la ropa o por ese compadre, el que sale del alma. Que cuando se aboran tus manos, me atrajo la luz de tus manos, y no hay que irme aparte de ti. Que cuando se aboran casi en desayuno, colorete, perdónme si exagero, lo siento para que llamo aquí dentro llamo, la sangre de un chirico de enero.